Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2 Los Protegidos ADN, que se estrenó hoy en Atresplayer Premium. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. La familia Castillo está en Academia ADN, que es una escuela especial para personas con poderes y que después los envían a través de portales a cuidades o a zonas con delincuencia para que la eviten como héroes, pero que no se entere el mundo en general. La familia Castillo, tiene que decidir si se quedan o siguen con sus vidas normales. Culebra quiere quedarse para no ser un don nadie a ojos de su hija, Dora. En cambio Sandra quiere seguir con su vida, casada con Culebra y cuidando de su hija, Dora. Carlitos quiere seguir con su vida al lado de Mario, su padre. Lucía quiere seguir su vida normal, pero aparece una chica que controla la naturaleza que le empieza a degustar porque Lucía es lesbiana o bisexual. Lucas quiere seguir con su vida normal al lado de Paqui, pero no se le puede contar todo de los poderes para protegerla. Mario quiere seguir con su vida fuera de la Academia ADN, porque Julia no se acuerda de su anterior vida con la familia Castillo ni que estaba enamorada de Mario, que además está saliendo con un profesor de la Academia ADN. Dante, el director de la Academia ADN les pone una pequeña prueba o misión tienen que bajar a un gato de un árbol, pero por no estar todos de acuerdo y discutiendo estropean la misión y si no es por la intervención de Leo, que detiene el tiempo y les ponen las pilas no pasarían la prueba. Al final, salvan la situación estando todos de acuerdo y unidos y deciden quedarse en la Academia ADN, pero con una condición, que también se quede Mario y Dante acepta. En la última, escena, aparece el novio de Julia como poseído por algo, porque se le vuelven los ojos negros y Rosa Ruano graba un vídeo a su hijo Borja diciéndole que le ha mentido que no está en Cuba. Y así acaba el capítulo 2 de Los Protegidos. ADN El capítulo 3 será el próximo domingo, 1 de enero de 2023, en Atresplayer Premium.